Mátenla Mátenla Nadie va a tener en SIO al NICE que está en medio de nosotros, cuéntale un poco. Vean a Luiseira, vean a Luiseira. Una, dos, tres. Nadie lo tiene en SIO. Luiseira, Luiseira. Venga Norte, venga Norte. Venga Norte, venga Norte, venga Norte. Pase Norte, pase Norte. Mata a Luiseira, mata a Luiseira. Sal Marcelo, sal Marcelo, sal Marcelo. Sal Marcelo. Mata a Luiseira, mata a Luiseira. Sal Norte, Sal Norte, Sal Norte. Ok, para Pú Norte, izquierda, sal Lota. Uno, dos, tres, listo. Cuéntale, 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 cuéntale. Mata a Luiseira, mata a Luiseira. Tiene SIO, tiene SIO. Sal, no me grite, sal no me grite, sal no me grite. Sal no me grite, sal no me, sal no me. Sal no me. Sal no me. Encabrenado, sal Marcelo. Maliento, sale a la izquierda. Derecha de Arnillo. Mata a Luiseira, mata a Luiseira. Ya, ya, ya. Freny, 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 Jensur, Freny, Jensur. Sale, sale Kendo! Sale la izquierda para arriba ¡Me vale elở! No, no, yo! ¡Sácalo para arriba, yo! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Cúrate! ¡Quiero la vida invita! ¡Cállense! 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 ¡Sale la filigierta al 3 bodega! 1, 2, 3, manuada Tenemos trapeados a todos, cabrón ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez, hombre! ¡Sácalo o no! ¡Miren, no saben lo que pasó! ¡Cállense, miren, miren! ¡Cállense los ziscos! Tiene la tormenta. Mate la tormenta, mate la tormenta. Mate la tormenta, mate la tormenta. 1, 2, 3, corta, corta. Se del yoha, se del yoha. Corta, 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 corta. Corta Liotta, Liotta, muévede. Sal, Lota. Un 2, 3, muévede Lota. Ahí está, matalo. Listo, vamos para el sur, vamos para el sur. Druñ golealo, tú eres ese, Drún. Sal, preta, déjame entrar. la derecha conmigo Tienen todo visión, preencha, 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 preencha Si dicen highkey por el barco pueden caer por el sur wey Se fue la mierda de ese, se fue para el de derecha Se va, se va, se va Escuche, pónganse de verga para que salgan rápido eh Ahí está, mátalo yuflo, ok, fila en el medio sale a las 3 medio medio Tú no, preencha 1, 2, 3, se fue ¿Cuál man? Ahí está Mátalo yuflo, mátalo yuflo, mátalo yuflo, full 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 Sácalo otro más video otra vez, con la izquierda toda Ahí dale, ahí dale, mátalo ahí Full mana, full mana, full mana, full mana No, no le da, no le da Ok, es el más norte derecha, es el más norte derecha, tú no mano guard 1, 2, 3 3, norte derecha, la derecha Más rápido Reliquia Salga, no, salí de derecha Mátalo yufloven, mátalo yufloven Criu, escúchame por favor Dile al team que diga highkey y caiga por el sur wey Dile highkey y caiga por el sur wey Cuéntale Hicho, cuéntale Hicho Cuéntale Hicho, cuéntale Hicho Es el de yufloven a la de 3, va 1, 2, 3 Y caiga por las aves Échense mano Y caiga por si Cuéntale Hicho Fuéntala H люд, Hicho Eh ese madre Ya la de 3, va 1, 2, 3 Y caiga por si Fila en medio, sale a 3, file mega 1, 2, 3 Vay, vuelta Volta, 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 volta Escuchalo Otra vez, de izquierda sale, 3 izquierda 1, 2, 3 Ponteame, ponteame, ponteame No me grites, Neto Escucha, toda la izquierda sale, tu tambien prete Salgan pues, salgan izquierda Otra vez, 1, 2, 3 Tu no Neto Medio, medio, medio Para matarlo Stop, stop Medio sale, 1, 2, 3 Medio, medio Avalanchele, Avalanchele Avalanchele, Avalanchele Avalanchele, Avalanchele Avalanchele, Avalanchele Vamos a entrar con ellos, vamos a entrar con ellos, vamos a salir aquí Hay que salir aquí Avalanchele, Avalanchele Avalanchele, Avalanchele Avalanchele, 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 Avalanchele Avalanchele, Avalanchele, Avalanchele Avalanchele, 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 Avalanchele Avalanchele, Avalanchele, Avalanchele ¡Crit! ¡Quilmitica! ¡Quilmitica! ¡Quilmitical! ¡Ya! ¡Te quedo el Andri... ¡Te quedo el Andri... ¡Te quedo el Andri... Regresa rápido, regresa rápido! ¡Sión en medio! ¡Escúchame, Hupa! ¡Vente para el sur para salir de aquí! ¡Sal de ahí, Hupa! ¡Venganse todo a su derecha! ¡Pase, pase, pase! ¡Pégale a Sion! ¡Sion! 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 ¡Mirá Sion! ¡Sion! 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 ¡Wally! ¡Sion! ¡Ve Phio P prosecutors izquierda! ¡Sal! ¡Sal! ¡ Sal! ¡Lampucheo! ¡Quita el Flor! De nuevo... Hyde. ¡Ahí está! Tiene Sion! ¡Pégunse! ¡Péganse! ¡Pénganse! ¡Prénganse el sur! ¡Los del norte! ¡Pedejoos! ¡Ve익! ¡Mattene al de mi izquierda! ¡Mattene al de Mijera! ¡Mattene al de Mijera! ¡No lo había visto! ¡Pobre Kid. Pobre Kid. Pobre Kid. Pobre Kid. Pobre Kid. Wiyu! ¡Matte! No le pegan a Sp сохран! ¡Que es Team! ¡Sin! ¡No peguen a Sp Marina! ¡Escúchame! a la derecha de preta, a la derecha de preta vean mis colores.... wallet le rucheemos los del sur muchache Pr건 VIGELMAR VIGELMAR! Miten los problemas que blah! masen a Vigelmal por el sur maten a Vigelmal por el sur матela Vigelmal al sur pues trae la Vigelmal al sur A ver, ya como no, buy up Sur, buy up Sur, dentro, voy a entrar a este siglo, con este siglo... No te despuchas, no te despuchas, no te despuchas. ¡Gualete, guualete, guualete! ¡Gualete, guualete! ¡Gualete, guualete! Ven, a ver, se matan a mi bige mal, ya vamos por esqueleto, 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 esqueleto... ¡Aquí está dos sios! ¡No, no te puedo hacer sios, soy un sorcery! Estoy bien, estoy bien, yo te tengo que ir... No importa, no importa, salgan izquierdas, salgan un poquito izquierdas, salgan un poquito izquierdas. ¿Vas a salir izquierdas? Salen carajo. Sale carajo, no, quita la flor, quita la flor pa vayun puchala... Cuidele a esa tormenta limpio. Cuidele a esa tormenta izquierda, puja la tormenta izquierda. Sal. Pero la distrifi lua, un, dos, tres. No estoy bien, ya estoy bien. Cuidele a esa tormenta, cuidele a esa tormenta. Cuidele a esa tormenta. No, 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 escuche, escuche, sal, drum, un, dos, tres. No, drum, me hubieras avisado. ¡Ok, mate a la tormenta, mate a la tormenta, mate a la tormenta! ¡Parenla, esa tormenta, ese tormenta, esa tormenta es la de tres! Una, dos, tres. Cuidele a la me griten. me estoy poniendo aqui salgan izquierda esponcia una izquierda esponcia la del medio sacala del medio para morirme voy a mover al de norte y lo vamos a matar ahí esta matelo matelo pobre pobre mao desintira de 1,2,3 1,2,3 línea el norte mate al pobre mao viupoteame línea el norte matelo mate al pobre mao ya vuelve a uno pobre mao listo se murio sal izquierda esponcia sal izquierda esponcia sal izquierda esponcia esponcia que no se vaya tormenta peguele ese cacique por abajo peguele ese cacique peguele ese cacique tome misión en cacique todo el mundo en cacique peguele ese cacique de frente de cacique de cacique ok ok esponcia sal 1,2,3 1,2,3 esponcia sal sale esponcia este loco esta pegao marico esponcia es enemigo matelo 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 enemigo enemigo no le pones el verdadero no le pones el verdadero 1,2,3 pregate sal 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 tembrala 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 Sácalo, sácalo Sal Dale otra vez, otra vez Otra vez Otra vez, sale el cabronado Un, dos, tres Papi, yo ni siquiera pude salir Hay gente del tiro a la derecha No lo dejen correcto, vayan tropiéndolo Vengan derecha, los altos Los altos que la van a aguantar Va a entrar alguien en el lugar, si no me van a volar A ver, 100 aumenta Vamos a hichotear a Luisera, venga, pense, pense, pense Pense, 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 pense Ok, fila del sur, sal a las tres, sales tú, Don Lechero Una, dos, tres Salviu, salviu, salviu Sal, Alonso, sal, Alonso, sal tú Pa' yo puedo quedar enfrente Cabrón, los del sur izquierda, preenche Vuelve, vuelve, vuelve Marcelo, salen cabronados ¿Quién es el cabronado? Yo soy yo Vivo, 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 pese a Luisera, que ese es malo Vente, vente, pégate, pégate Pégate por el norte, pégate por el norte, yo le tengo el push Yo le tengo el push Espégate cabronado Espégate por el norte, dabbé hey, viste Ok, no, el sur sale a las tres, Rual vez ese era Uno, dos, tres configuro No, 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 no pude, se puse a Flor eh Voteame ahí, voteame ahí, votéame ahí, que me estás volteando Ya no, va a darte JD Estoy, estoy, estoy acqueado, estoy, acqueado Cuidado, vivo, cuidado, vivo Ufa, voy a entrar, voy a entrar, voy a entrar para que lo saques en mí Vale, vale,elo, jaló Bual аккуles, gale Vale, dale, dale voy a entrar esto es un bolsa de las moscas no, no, que no se aquí estoy desintegrando estoy desintegrando full ahí esta entra, 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 entra no puedo, no tengo flor, no tengo pa cortar mete derecho ok, sale la fila, 3, 1, 2, 3 ya te desintegré voy de nuevo, soy mi maker papi, ya vas a ver el video cuando lo monta en youtube vamos a entrar yo voy a ir por atrás por el modo que aquí por el barco osea, chorkud y listo erga, si es cierto tu dices hey, hay que hay que hacer gualino, gualino, y matan ahí a que ron de los cielos aquí están boxeados, que dales la vuelta boxeados estamos nosotros, marido, como refilamos aquí no, ellos no, pero tenemos el chorkud y nos vamos voy a entrar y voy a sacar el viceira osea, ahora es cuando los europeos llegan o no gente alta, gente alta denme semanas y yo preencho billu, billu, cuadramos un bachete ahí no, no tengo, nomas tengo tu al oso, cuadramos una navaja y te la doy ahorita hey, wake up escucha, peguense mal, vamos a hacer los pus rápido vamos a pegar pero yo me voy a morir ahí eh marcelo, vente otro char no es premio wey, tengo que hacerlo premio dale premio billu lo saco en ti, billu lo saco en ti y la del sur una, dos, tres, destrofilé una, dos, tres, sal, sur, ramiro espérate, otra vez una, dos, tres, la flor no, no, tira, mamá, igual lo de la flor potalo, 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 potalo yo tengo el otro tiro flor bien escucha, va a salir, no me grite, en cuanto pueda, sal no me grite desintegra, desintegra antes de salir sal no me grite, sal en cuanto pueda desintegra, desintegra en ese podo Alonso y tu sal no me grite en cuanto pueda sigue sintegrando full cervecita, estas tragando hay que contarle como wey a ese pinche esquina ya, ya, no tengo manas, no tengo manas, esperate voy a entrar, voy a entrar, voy a entrar por el voy a entrar por el, voy a entrar por el si, ese que se llama Zed peguense todos, peguense todos, ocupo que se peguen todos para pegarle un combo peguense, 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 peguense lo estoy jalando, lo estoy jalando entro o no? peguense, peguense va como es D a la E3, peguense va como es D, el resto una avalancha derecha 1, 2, 3 ok, sale la fila del norte y prete, y la del medio a las 3, 1, 2, 3 ok, otra vez, otra vez la del norte sale, sale full ok, mata a Dudusei, a Dudusei, a Dudusei ok, sale la fila, no me grite y prete sale, 1, 2, 3 ok, sale la fila del sur a las 3, tu también Don Lechero, 1, 2, 3, sal Don Lechero ok, peguense, peguense ufff, casi ok, va con Dudusei por el norte va con Dudusei por el norte yo te sigo, yo te sigo yo te sigo, yo te sigo bro, los de atrás peguense, tú eres alto ehh, Poteen, 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 este es el loco de mi sur Poteen, el de mi sur ok, guajala Lui, guajala Lui, guajala Lui 여러분들, nuevamente el norte derecha, norte derecha espamele la Wanda, Luis será espamele la Wanda, Luis será 1, 2, 3 Ahí está. Ok, sale de medio, la tres de medio. Una, dos, tres. Ok, espérate, espérate, drum, espérate, drum, espérate. Ah, bueno. Escuchen, pégalese a Cacique, los que están conmigo, pégalese a Cacique, 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 Cacique. Pégala Cacique, pégala Cacique, pégala Cacique, pégala Cacique, lo que tengan misión. Prenchen al puente, lo salto. ¡Ay, salvi yo, salvi yo, salvi yo, salvi yo! Prenchen al puente, salvi yo. Avalanchean el Luis, los que están por el sur, avalanchean el Luis, para que le peguen a todos. ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Pégate, eres 200! ¡Upa, tenemos que salir de aquí! ¡Bodega, eres 260! ¡Pégate al puente! Escuchen la que podemos hacer, nos vamos al Chorku, refiliamos y volvemos! Dale, 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 quédate ahí que team se vaya al Chorku. Pero volvemos por... ¿Dónde? Por Ancre, güey? Yo le cargaría por Ancre, esto bueno. ¡Tenemos un vergo de altos aquí que están avalanchando desde atrás! ¡Eh, es verdad, güey! ¡Píguense los level altos una vez! ¡Ven a ser todos los altos! ¡Ven, ven, ven! ¡Péguele Adan! ¡Péguele Adan al Sur! ¡Péguele Adan al Sur! ¡Otra pie! ¡Péguele Adan al Sur! ¡Otra pie! ¡Péguele Adan al Sur! ¡Tomen visión a Adan al Sur! ¡Tomen visión a Adan al Sur! ¡Tomen visión a Adan al Sur! ¡Poteme! ¡No hagas eso! ¡Pregate! ¿Qué? Te mueves y me van a valer a su spot igual a la verga yo, güey. ¿Quieres volver? ¿Quieres volver? Vuelve para valer a su spot. Yo haría un teamcito para venir por atrás, güey. ¡Kupa, ya me quedan 200 manas! Tienen los que vayas a hacer y tiene que ser ya. ¡Otra, chupa! ¡Entonces tú vete por atrás con todos los que no tengan mana, güey! ¡Vayan, hagan Shorku y lo demás quédense aquí con nosotros y listo, güey! ¡Va a holdear aquí! ¡Ay! El problema es que no pueden holdear igual ahí, tienen defense por toda la orilla, güey. ¡Ey, acero, güey! ¡No creo que tengan tanta gente para trapear a todos lados! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Venga por el norte! 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 ¡No se vayan todo! ¡Cupo también gente aquí, güey! ¿Cómo vamos a holdear si no hay gente? ¡Cupo más gente acá, cabrón! ¿Quién es Mestre GD? ¿Quién es de Macrado arriba que le dieron registro y no está en el channel? Maxi y Timo, ¿no? Es que, si limpias se lo registro. Maxi es una regla. Si, 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 limpio todo. Usa el Chorku. Ya yo usé el Chorku, voy a... ¡Marico! Yo lo voy a usar también para referir. El de Macrado, el de Macrado es este enemigo, ¿no? ¡Quédate aquí! ¡Banealo, banealo! ¿Quién no registró, güey? No sé, no sé. ¡Ey! ¿Están ruchando? ¿Quieren ruchar? ¿Quieren ruchar? ¿Quieren ruchar? No fue registrado de grabado. Marmai, pues puedes comprar mana y me la tiras por el barco. ¡Venga! ¡Venga! Oye, ellos están estorbando aquí. No se puede decir el... usar el Chorku. Hay gente de ellos en el barco. Vete de ahí ya, Chokis. Vete de ahí ya. Ya me tiras a matar. Estoy esperando para refilar, loco. No tengo nada. Escuchen. Nos vemos... Necesito un team. Nos vemos en la balsa de Asura. Nos vemos en la balsa de Asura. La de... No me acuerdo cómo se llama. En la balsa de Asura nos vemos con un teamcito. Vénganse a la balsa del monte. Pero no, espera el team porque... No, me va a quedar ahí esperando el team. Kupa. Kupa, hazme un favor, Kupa. Kupa, ¿me puedes hacer un favor? ¿Me puedes comprar, hermano? Porque no tengo pesetas aquí. Pero pierdo el peso. Marique, ¿y voy a dejar el video solo aquí? Yo ocupo más gente aquí. Uy, somos bien poquitos. Si no, usamos el Chorku todo y nos abamos. Exacto, si no, nos vamos todos y ya. Ey... Usen el Chorku todo. Sí, sí, sí. Ya, vengan al sur del barco, sur del barco. ¡Úsenlo rápido, Ramiro! Vente, dale. ¿Cómo? ¿Qué coño? ¿Qué es esta mierda? ¡Hay, Chorku! ¡Ya está ahí! ¡Ya apúrenme! ¿Se lo ayudó? escribe si no sabes salta la verga si no sabes salta la verga tienes que decirle hi yes chorku type hey verga no dejes salir alli sale y entra a ver y aqui que hay que hacer ahi esta saque alli papi no me deja me dice que no es que dios hi yes hi yes hi yes vengan por la balsa venganse por la balsa venganse por la balsa ay chorku yes ya lo dije bro yes yes no te mueres tracen al pecho tracen al pecho te mataron marico lo dije todo como me dijiste solo era asi no lo dijiste bien y dije hi chorku yes tai yes nos vemos toda la balsa venuta y les dejamos aqui en ciena dicen asi me refileo yo creo que nos hacemos mierda donde? en uno pensaba que nos hacemos mierda mas si pero ellos estan trapeados ahi aprovechemos que estan todos con sus mails peseteados y estan atrapados ahi esa mierda escucha yo cae en la de libertad hay que tener ese aqui para salir relogea relogea dale click a algo a las pinche de estas donde te las de fading hay que mantenerle esa peseta y matarle esas mierda weon oye pero lo humillamos weon lo humillamos si si se murieron hay que crear ellos tambien hay que crear ellos tambien tu estas en tu char o no ya 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 quien me puede prestar 25tc para refiliar me quede sin nada hombre a donde vamos tengo dos char ya me quede sin nada no te pegas todo el barito mandame el puto nombre mira vayase por ancramo vamos a ruchale para allá yo estoy en la balsa de mountain con un teamcito estoy en la balsa de mountain con un teamcito de hecho vengase toda la balsa de mountain y ruchamos por aca juntos weon a ver que que me pasa relogeo si usaste el shortcut yo necesito que alguien me compre mal donde esta cervecita yo te compro un tapiro slab que le de registro cervecita donde esta? quien verga eh no se donde estoy estoy aqui conecto elota como es el lugar como es el lugar wey es la isla perdida wey dale aqui hay algo ya wey marico hay una balsa a la derecha hay una balsa a la derecha denle click al telescopio la basurita alla arriba y escucha no spamee ese wey la cago porque se fue a la de fibula wey era el barco de tags wey tu a ese te manda rando si te manda rando lo va a ganar salir en el bajo yo subi dos niveles y despues lo baje si no a que esperas que tome a la derecha de las manos bueno para refiler se refiler cerca de prese oye ese pc log y jester death es de nosotros hay que hacer la guild de una vez no no lograron crear la guild dice que es amigo de alex asi que le va a dar registro quien va igual es el gringo es el gringo es el gringo es el gringo es el gringo